¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Buenas tardes. No te ayudas. Ahora, lo que así. No se quitas. Lo que así. Hoy y hoy. Hoy voy. ¡Esta es el plan! 15. 15. 17. 18. 19. 20 20 20 20 21 22 ¡Gracias! 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 ¡Xeron! ¡Xeron! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!